Muy buenas, Cazologro, Cazotrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otro jueguecito de Affilgame, que muchísimas gracias por facilitarme un código, pondremos en twitter un sorteo, tendremos un sorteo en twitter, y ahora me quiero salir de aquí, no os quiero enseñar todavía nada, os voy a enseñar la lista de trofeos, tenemos que completar 10 niveles, completar 15 niveles, completar 20 niveles, y luego tenemos que dar de comer a una gran cantidad de gatos, pero vamos a ver todos los trofeos, os quiero explicar todos los trofeos, y ahora os voy a dejar por aquí lo más preocupante realmente, os lo enseño, repetir, darle al botón de repetir 25 veces, fácil, chocarnos con un gato que probablemente también no salga, no salga de manera aleatoria haciendo el puzzle, ¿vale? Tenemos que chocarnos con un gato y no tener comida para darle de comer, y luego lo que vamos a tener que hacer es pasarnos 20 niveles, ¿vale? Y aquí es donde yo os voy a dejar ahora la guía de cómo pasaros los 20 niveles, así que si os gusta darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal, y ahora os dejo con el guarderó. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!